Acá en Puente Alto, en el gran cumpleaños de nuestra amiga Solange Y gracias por la invitación, el amigo Gonzalo Que me tiene acá esta tarde Y por primera vez, yo nunca había visto esto acá en Chile Así que, vamos a ver cómo sale, chiquillos Con dos, con dos, a ver A ver cómo sale, cómo sale Y esto dice más o menos así ¡Échale, compá! ¡Eso! Así, así, así ¡Échale, amigo Gonzalo! ¡Apretadito, compá! ¡Apretadito! Los pureros, estos pureros Son un poco de bonito Pero que bonito juegan en medio de sus ramitas En medio de sus ramitas Pero que bonito juegan Como lloran mis ojos Por lloran nuestros amores Por lloran nuestros amores Como lloran mis ojos Así, 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 así Échale a mí, Gonzalo Así, así, así Como dice, como dice Por encima de las flores Corre en botas del vacío Todo hermoso que tienes Corazón dime Dios mío, corazón dime Dios mío, todo hermoso que tienes Las flores de tu cuero Son como tú de bonitas Pero qué bonito huelen En medio de sus ramitas En medio de sus ramitas Pero qué bonito huelen Eso Así, así, así Échale a mí, Gonzalo Seguimos, seguimos, seguimos Queda una más chiquillo Queda una más Vamos, vamos, amigo Gonzalo Échale a mí, amiga Solán La compañera Eso dice Échale, échale, jalo Échale a mí, Gonzalo Este corriente sí que me gustó Viejito Soberíse, soberíse, soberíse Así, 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 así ¡Codice, codice! Las penas que traigo en mi alma Le curan la icónica Son bondas como los mares Son penas grandes, penas de amor La ingrata que tanto quiero Porque me quita mi corazón Se la llevaron muy lejos Y yo se quedo con mi dolor Sus padres se la llevaron Porque no quieren Se fue por mí No sale con todo No quiero No quiero ayudar No quieren lo que sea o feliz No sale con todo No quieren lo que sea o feliz No saben cuánto Lo quiero No quieren lo que sea o feliz Última y se acaba y aquí en dos Desde el puente alto, desde el puente alto Así, así, así Y sale, sale, sale Vamos, vamos, amigo Gonzalo, vamos, amigo Gonzalo Mañana me voy temprano Hasta que llegue el amanecer En busca de niña dorada Y es que era pronto la vuelvo a ver Sus naves y más nuevas Y es que no quieren ver más para mí No saben cuántos la quiero No quieren verla que sea feliz Aplausos, 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 aplausos Aplausos Aplausos